No sé si alguna vez habéis oído hablar de los cinco lenguajes del amor. Esta teoría supuestamente psicológica, que ahora entraremos en todo esto, que explica la forma en la que damos y recibimos amor. Pues sabías que esto, aparentemente tan cute, tiene un origen súper turbio y un creador detrás que te caería fatal. A ver, a ver, a ver, a ver. Empecemos desde el principio. ¿Qué son los cinco lenguajes del amor? Seguro que habéis visto el típico meme de pues mi lenguaje del amor es prepararte ir a miso, que me haga los trabajos de la carrera, mi lenguaje del amor es morderse, etc. Y si no, quizás os suena porque recientemente la app de Bamberg permite poner tu supuesto lenguaje del amor en tu descripción del perfil de citas. Quiero decir, es una teoría que incluso ha inspirado una canción de nada más y nada menos que Ariana Grande. Y toda esta movida defiende que hay cinco formas por las cuales mostramos o comunicamos nuestro amor hacia nuestra pareja y lo recibimos de ella. Estos cinco lenguajes son el contacto físico, es decir, caricias, abrazos, besos, besos y ir cogidos de la mano por la calle. Os voy a poner ejemplos de películas o series para que lo entendáis un poquito mejor. En este caso yo pondría como ejemplo a Call Me By Your Name, que le da muchísima importancia cuando alguno de los dos personajes, Elio o Oliver, se tocan entre ellos. Vemos como que se para el tiempo prácticamente en la película. Después están las palabras de afirmación. Verbalizar cuánto quieres a esa persona, darle cumplidos, animarles o comunicarles vuestro amor pero en formato palabras, etc. El ejemplo que se me ha ocurrido a mí que más quizás se semeja a esto es esta escena de El diario de Noah. Básicamente le está diciendo en plan de te escribí con palabras lo mucho que te quiero durante todos los días de mi vida ese año. El tercer lenguaje del amor es dar regalos, que consiste en hacer detallitos, regalarle cositas a tu pareja, etc. En el caso de las películas está claro que el gran ejemplo es antes de ti. Ese momento en el cual le regala aquellas medias en realidad tan orteas y tan feas pero que él sabe que a ella le harán ilusión. O un ejemplo que roza un poco el nivel tóxico es Chuck de Gossip Girl que como no sabe decirle que le quiere hablar pues básicamente le va enviando regalos muy caros. El siguiente lenguaje del amor es el tiempo de calidad, es decir, pasar un momentito con tu pareja, dedicar un ratito de tu calendario y de tu agenda para esa persona pues al ir a cenar, pasear, ir al cine, hacer una escapada, la típica tarde de peli y manta, etc. Por ejemplo, Jack y Rose de Titanic, vemos que son dos personas que incluso sin saber cómo iba a acabar, sin saber ese trágico final que les esperaba, le daban muchísimo valor a pasar tiempo juntos. O también otro ejemplo es Brokeback Mountain. Vaya, qué acentazo, perdón. Y bueno, el último lenguaje del amor es actos de servicio. Hacerle la comida, quitarle tareas que le agobian, hacer los típicos recados para sacárselos de encima, hacerle la comida, etc. Un ejemplo sería Mónica de Friends, que siempre quiere pues cocinar para sus amigos. Incluso cuando eso significa hacer cinco tipos de patatas y de comida para la acción de gracias en ese capítulo tan famoso. Le gusta también que su casa sea tan cómoda para ser el sitio de encuentro donde todos sus amigos se sientan bien, etc. Claro, no todo el mundo da amor de la misma forma que lo recibe la otra persona. Es decir, tú puedes estar mostrando mucho amor en tu lenguaje y que tu pareja, como ese no es un lenguaje principal, no reciba nada. Por ejemplo, tú se supone que tienes el lenguaje del amor principal como contacto físico y tu pareja palabras de afirmación. Tú, claro, muestras tu amor pues abrazándole, cogiéndole de la mano, etc. Pero ella, por alguna razón, siente que no la quieres lo suficiente o que no lo muestras. ¿Por qué? Porque como tu pareja tiene el lenguaje del amor de palabras de afirmación, necesita que se lo muestres de esa forma. Es decir, necesita escuchar más cosas que no tanto contacto físico. Entonces, esta teoría podría explicar de una forma súper simple esas discrepancias que a veces tenemos en pareja de me estoy esforzando un montón por mostrarte que te quiero y tú, aún así, sientes que no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque no estáis hablando el mismo lenguaje del amor. Según esta teoría. Que ahora entraremos en todo esto porque es bastante polémico. Si queréis saber cuál es vuestro lenguaje del amor hay un test en internet que os dejaré en la descripción. Aunque no sé, si a acabar este vídeo tendréis ganas de hacérnoslo. Pero bueno, yo os lo dejo por si acaso. Y si os preguntáis cuál es mi lenguaje del amor es preocuparme por vuestra ciberseguridad. Espero que os haya gustado este secue a mi primer sponsor del canal, cosa que me hace mucha ilusión. Os cuento un poquito. Surfshark es un servicio de VPN, una herramienta de privacidad y seguridad digital. Eso significa que es un software multitasking. Hay que decir de todo, vamos. Detecta si se han filtrado tus datos personales. Es un antivirus. Elimina datos personales automáticamente para que no suceda lo del filtraje este. Y muchas cosillas más. ¿En qué situaciones te puede ayudar Surfshark? Pues pillando billetes de avión no solo por el tema de la ciberseguridad, sino también porque te pueden salir más baratos en el caso de que cambies la VPN a otro país. Un chollazo, vamos. También para cuando vas a una cafetería a trabajar y lo típico que te conectas a cualquier wifi que te encuentras, pues Surfshark te puede proteger de lo que te pueda pasar. Así que asegura tu privacidad con Surfshark, que es muy importante. Y además puedes obtener tres mensajes adicionales con mi código, que lo tenéis en la descripción. Además que si por lo que fuera veis que nos mola, que no es lo vuestro, tenéis 30 días de garantía y de devolución del dinero. Aunque estoy bastante segura de que no vais a usar esta garantía. Muchas gracias a Surfshark por sponsorizar este vídeo. Y ahora sí, continuamos con los lenguajes del amor. Yo la verdad, este test que os comentaba que podéis investigar cuál es vuestro lenguaje del amor, lo hice antes de saber todo esto que os voy a apuntar ahora. Y en el caso de que lo queráis hacer, tampoco apasionado. Pero sobre todo no dejéis que esto dicte vuestra relación y la forma en la que queréis a vuestra persona. Según esta teoría, no significa que tú solamente tengas un solo lenguaje del amor o que comuniques tu amor de una sola forma, sino que tienes como una escala de prioridades. Tienes un lenguaje del amor primario, secundario, terciario, cuarto, quinto, etc. En mi caso, por ejemplo, según los resultados de hace 2-3 años que hice este test, es contacto físico, tiempo de calidad, palabras de afirmación, regalitos y actos de servicio. Pero claro, como he dicho, estos son los resultados que yo obtuve en su momento, supongo. Y según la circunstancia, esto se modificaría. Para empezar, no comunicas tu amor hacia la persona que quieres de la misma forma al principio de la relación que quizás es algo como más físico que cuando llevas un tiempo o cuando tu situación sentimental en cuanto a la relación cambia. Por ejemplo, en mi caso, como he dicho, mi prioritaria se supone que es contacto físico, pero porque no vivo con mi pareja. Quizás cuando yo viva con él, la forma en la que yo recibiré más amor es cuando me quite de encima esa tarea que tantos dolores de cabeza me está dando. ¿No? O sea, me parece lógico que estos lenguajes del amor evolucionen, ¿no? Pues el que adora esa teoría dice que no, que nuestra lengua del amor primario suele ser el mismo durante toda la vida. A ver, no sé yo, aquí ya vemos un poco las fisuras que puede tener esa teoría. Y además, el psicólogo Ideon Park, que estudió los lenguajes del amor y su veracidad científica, de la cual hablaremos más adelante, lo explica muy bien porque dice, es muy probable que en una situación alguien necesite cierto tipo de cariño o apoyo. Tal vez, tras perder un ascenso en el trabajo, solo necesites que tu pareja te escuche y te proporciona las palabras de afirmación para hacerte sentir mejor. Pero quizás, en una cena de adversario, el contacto físico te haga sentir especial. O durante una época especialmente estresante en el trabajo, que tu pareja se encargue de las tareas domésticas extra, es la mejor forma de apoyarte. Es decir, los lenguajes del amor, según Ideon Park, no solo cambian según el paso del tiempo de la relación, sino la situación. Es decir, en un mismo año puedes pasar por una situación de estrés en el trabajo como en tu aniversario. Tus lenguajes del amor serán diferentes. Y cualquiera que haya estado en una relación ni que sea de amistad, puede ver que las relaciones cambian muchísimo, a veces incluso en cuestión de meses. Bueno, todo muy bonito, ¿no? Esto del lenguaje del amor, no sé qué, nos queremos, todo muy cookie, ¿verdad? Bueno, veamos quién es el creador de todo esto. Pues es un tal Gary Chapman que no es ni psicólogo ni nada, sino que es predicador cristiano, más concretamente de la Convención Bautista del Sur. Ed, pequeño paréntesis de Blanca Editora, simplemente decir que no tengo absolutamente nada en contra de la gente cristiana, de la gente creyente. Este no es un vídeo sobre eso, porque además tengo gente cercana que cree en el Dios cristiano, en el Dios católico, y no se asemejan absolutamente nada a Gary Chapman. Y por eso justamente también puedo ver que esta gente creyente que yo conozco no tienen absolutamente nada que ver con la denominación religiosa a la cual pertenece el creador de los cinco lenguajes del amor. Una denominación religiosa que tiene un gran historial de machismo, corrupción, homofobia, y el uso de la religión para manipular a sus creyentes. Así que nada, quería comentar eso porque para mí es muy importante que quede claro. Y ya está. Seguimos. Hace como de coach de vida de parejas, pero realmente no tiene ni licencia ni nada. Sus estudios son Estudio Antropología, la carrera de Antropología, interesante, pero bueno, no tiene nada que ver con todo esto. Y un doctorado en Educación Religiosa y Educación de Adultos. Esta última a través de un seminario de la misma Convención Bautista del Sur, con lo cual no sé si tiene mucho rigor en cuanto a tema académico. La Convención Bautista del Sur es una asociación cristiana que tiene unas ideas bastante conservadoras o directamente homófobas, misóginas, racistas y un largo etcétera. Ya os lo imagináis. Y el autor de esta teoría, Chapman, empezó como consejero matrimonial en los años 80-90 en su iglesia. Y todo este contexto ideológico, cultural y religioso es algo que no podemos dejar de lado cuando hablamos de estas cinco lenguajes del amor. Sobre todo porque la edición del libro de los cinco lenguajes del amor del 1992 el mismo explica que sólo ha trabajado con parejas formadas por personas blancas, hetero, cristianas y bastante conservadoras. Así que este libro se ha construido bajo esta idea de que la mujer va a ser esa ama de casa que te cita cuidando de los niños, cuidando de la casa, cuidando de las labores domésticas de su marido y es él el que sale a trabajar y a ganarse la panuja. Y eso realmente no es la realidad para la gran mayoría de parejas. Más que nada porque el hecho de que la mujer se quede en casa haciendo las labores domésticas es una realidad bastante complicada porque si no, no llegamos a fin de mes. Pero bueno, ese es otro tema. Que por cierto, oye, si tú has tomado la decisión de que tu estilo de vida se vea así, fenomenal, de verdad, pero la cosa clave está en la palabra decisión, no imposición. Como en este caso, que estos papeles según si eres hombre o mujer ya están dictaminados y decididos para ti, no por ti. Ergo, no lo puedes decidir. Y todavía falta tener en cuenta que como él mismo ha dicho que solo trata con parejas blancas, hetero, conservadoras, etcétera, niega la existencia de otras estructuras de pareja, por así decirlo, y otras personas en general, como las personas queers, las personas trans, las relaciones no monogámicas, divorcios, familias monoparentales, y un larguísimo, etcétera. Esto no solo es negar la realidad, sino también es una forma muy simplista de ver las relaciones. Y mira, quizás es justamente por eso que Gary Chapman ha tenido tanto éxito, porque las relaciones humanas son muy complejas y que venga un hombre y te diga, mira, solo hay estas cinco categorías y siguiendo esta tabla todo te va a ir fenomenal, pues de alguna forma supongo que te ayuda a entender a tu pareja y a entender tu relación, pero realmente no es realista. Además también, no sé si lo habéis visto, pero en esta tabla porque Narices dice que lo que hay que evitar cuando una persona tiene el lenguaje del amor del contacto físico, lo que se ha de evitar es el maltrato físico. Para empezar, es algo que no se tendría ni que especificar, o sea, es algo que se ha de dar por hecho y además es algo universal en todos los lenguajes del amor, no solo el contacto físico. Es que cuando lo vi tuve que mirarlo dos veces en plan de lo habría leído mal porque estoy flipando. Bueno, da igual. Otro problema de esta teoría que se expuso en el podcast If Books Could Kill en el 2023 es que tras de ese libro se dieron cuenta que la mayoría de discusiones que Chapman representaba era esa imagen de la mujer regañando a su marido como si fuera un niño pequeño por no realizar las tareas domésticas. Como si ese fuera el único problema que te vas a encontrar en una relación cuando realmente esa discusión no tendría prácticamente ni que existir. Y de hecho, y justamente esto demuestra lo simplista que llega a ser esta teoría, es que ese problema de la mujer regañando o por qué no hacen las tareas domésticas a su marido no es ni uno de los motivos principales de las discusiones de las parejas. Según un estudio llevado a cabo en el 2015 por Gottman Institute, las razones principales son inseguridad propia, las familias de origen, la falta de comunicación al inicio de la relación, la idealización excesiva, la ausencia de metas y proyectos comunes y la comodidad o desinterés por parte de uno de los miembros. Es decir, que si te tengo que repetir una y otra vez que te llegues los platos, eso no es una discusión, eso es una red flag. Pero espérate porque hay más y te aviso que te vas a enfadar. Y lo digo sonriendo a parecer más maja porque estoy cabreadísima. Chapman explicó que, claro, la razón por la cual las mujeres vinieron a sus maridos por el tema de las tareas domésticas es porque no hablan el mismo lenguaje del amor. ¿Y cuál es el lenguaje del amor de los hombres según Chapman? Es que me da vergüenza decirlo. El contacto físico que muchas veces va relacionado con el sexo. Básicamente está diciendo que la forma en la cual tu marido te muestra amor no es cambiándole el pañal al niño sino que es llevándote a la cama. Maravilloso. Pero espérate. Guárdate cabreo para lo que te voy a contar ahora porque añade que la gran mayoría de mujeres tenemos el lenguaje del amor de los actos de servicio que muchas veces va asociado a las tareas domésticas. No, sí, claro, yo siento el mismo placer teniendo la ropa que teniendo sexo. Es que ya me jodería. Básicamente está diciendo que si un hombre saca la basura de vez en cuando tu mujer sentirá tanto placer y se sentirá tan querida y apreciada como cuando mantienes relaciones sexuales. Además también los ejemplos que pone en sus libros también son joyitas. Explica un caso de estudio de una chica que se llama Ann que le va pidiendo pues ayuda y consejo ya que tiene un marido que no le trata muy bien y dice ¿Es posible amar a alguien que odias? Él le responde con un pasaje de la Biblia no puede ser más concretamente el fragmento de Mateo 5 43-33 que dice amarás a vuestros enemigos bendecita a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aparte de decirle a esta mujer que bueno te estás esforzando lo suficiente amar a tu enemigo que en este caso es tu marido una persona que vive contigo 24-7 le añadió que realmente el problema que tenía esta mujer es que realmente el lenguaje del amor que tenía su marido era el contacto físico y que para salvar su matrimonio el matrimonio algo sumamente importante en la iglesia católica lo mejor era que parase de quejarse y que iniciase ella en las relaciones sexuales como mínimo dos veces por semana para empezar a ver vamos a reconstruir todo esto porque ya me estoy poniendo nerviosa este hombre asume que el lenguaje del amor de una persona es el contacto físico solo por el simple hecho de que esa persona es hombre y además en el caso de que todo esto en los lenguajes del amor existan niega el de la mujer y niega también sus necesidades e incluso su seguridad diciendo que es ella la que se tiene que adaptar al lenguaje del amor de su marido que justamente es el contacto físico priorizando las supuestas necesidades de su marido que no la trata muy bien por encima de las necesidades de ella y es que encima le da una justificación bíblica es que esto ya es de campeonato he de decir si no sería hipócrita de mi parte que Chapman reconoció en Washington Post que en el momento en el que escribió esto el abuso psicológico o el abuso de un hombre hacia una mujer especialmente marido y mujer no era tan evidente como es hoy en día claro hay que tener en cuenta que es que esta persona se supone que era un consejero de relaciones y matrimonios quizás para una persona bien no era tan evidente pero para una persona como él que se supone que es experto en ese tema tendría que serlo ¿no? no sé quizás soy yo así que para corregir ese error en una nueva reedición del libro explica que lo que ha de hacer Anne esa mujer es acariciarle el pelo a su marido besarle la mejilla y quizás considerar la posibilidad de que la cosa vaya escalando hasta llegar al sexo vamos que no sé si llego a corregir muchas cosas de esa primera edición otro ejemplo donde vemos todavía más payas en su lógica es un ejemplo de una mujer que su marido le toca tirar la basura y no tirar la basura nunca y eso pues lógicamente le frustra muchísimo a ella va a hablar con Chapman y él le dice que bueno la próxima vez que su marido tire la basura le diga en plan de fue muchísimas gracias por tirar la basura es que eres el mejor de verdad qué marido más bueno tengo la cuestión es que por muy surrealista que parezca la mujer lo hizo y se dio cuenta que el hombre realmente tiraba la basura mucho más que antes esto Chapman lo justifica diciendo en plan de bueno es que la mujer no sabía cuál era el lenguaje del amor de su marido y por eso había estos malentendidos con la basura y estas discrepancias pero aquí lo que ha pasado es que esta teoría ha justificado que la culpabilidad de todo esto recaiga en la persona equivocada ella no tiene la culpa de no entender el lenguaje del amor de su marido sino que es del marido el que tiene la culpa de que su mujer se sienta obligada a recordarle todo el rato el tema de la basura tirar la basura o hacer aquellas labores domésticas que os habéis distribuido de por sí no es un lenguaje del amor no es un acto de servicio es un acto de ser una persona decente y que muestre respeto por la persona con la cual convive un acto de servicio podría ser por ejemplo ver la película favorita de tu pareja aunque no sea tu estilo porque quieres ver como tu pareja disfruta o en el caso de tirar la basura sería tirar la basura en un caso concreto es decir por ejemplo seguimos con lo de tirar la basura en el caso de que tirar la basura no sea tu labor doméstica por deferencia es decir os habéis distribuido las tareas domésticas y no te toca tirar la basura pero ves a tu pareja súper estresada que no le da tiempo a nada esa semana y dices mira cariño ya tiro yo la basura eso sí que es un acto de servicio pero lo que pone Chamban de ejemplo no es que no se coge por ningún lado de verdad te lo digo y esto se puede aplicar a cada categoría de los lenguajes del amor o sea no sé si me he explicado bien pero me da la sensación que la forma en la que usa Chamban esta teoría creada por él mismo es para culpabilizar a uno de los dos miembros de la pareja y por lo que hemos visto esta culpa siempre acaba recayendo sobre la mujer es ella la que ha de entender el lenguaje del amor de su marido en vez de ser un esfuerzo mutuo es ella quien ha de poner el esfuerzo a llevarlo a cabo es decir como en el caso que decían en plan de uy a ver si escalan algo sexual es ella quien ha de poner ese esfuerzo incluso cuando quizás ella no le apetece y además es ella quien encima de recordarle las tareas domésticas una y otra vez encima de premiar ese comportamiento y esto sin hablar de que en sus libros vende la idea de que un miembro de la pareja hable un lenguaje del amor y otro otra él dice que es como hablar chino y español cuando realmente no es comparable entonces vende esta idea de que te has de esforzar por entender el lenguaje del amor de tu pareja y llevarlo a cabo y si no lo estás consiguiendo y todavía tienes discrepancias es que no te estás esforzando lo suficiente pender esto no solo es peligroso sino que además puede suceder que dos personas no sean compatibles y no pasa nada todo esto me hace preguntarme ¿es tan drama que en una misma pareja cada persona hable un lenguaje del amor diferente? pero de esto ya hablaremos más adelante ¿spoiler? no, no es drama pero bueno ya hablaré además este uso concreto de los cinco lenguajes del amor y esta pseudo psicología lo que hace es perpetuar todavía más el peñazo de los roles de género Chapin parece dar por sentado que yo por el simple hecho de ser mujer tengo que tener el lenguaje del amor de los actos de servicio y recibir regalitos en cambio mi chico tendría que tener según este hombre los lenguajes del amor del contacto físico y recibir agagos solo por el simple hecho de ser hombre nos parece muy similar a esta imagen de la mujer que lleva a cabo las funciones prácticas del hogar y las tareas domésticas mientras el hombre es el que aporta la panoja y los dineritos y se lo recompensa a base de regalos mientras ella le dice ay qué buen marido que eres básicamente está usando el escudo del supuesto amor para que los hombres olviden esa carga doméstica que también les pertoca porque bueno ya se ocuparán las mujeres que tienen el lenguaje del amor de los actos de servicio y que además en las mujeres que al llegar a casa follarán con ellos y al acabar te dirán uy qué guapo que eres qué musculoso estás etcétera la cosa se enturbia un poco cuando sabes que esta teoría también llegó al propio matrimonio de Chapman ya que este consejero del amor por decirlo de una forma supuestamente que no me denuncie a nadie solía convencer a su mujer diciéndole que el lenguaje del amor que tenía ella eran los actos de servicio así no solo la mantenía ocupada pues limpiando la casa haciendo las labores domésticas etcétera sino que además hacía todo aquello que a él no le apetecía se me ha ido el anillo perdón recuperado claro es que con estos anillos no puedo hacer labores domésticas sigo no solo la mantenía ocupada sino que además llevaba a cabo todas aquellas acciones que a Chapman no le apetecían hacer como por ejemplo limpiar cocinar etcétera ya que él en cambio le decía a su mujer que tenía el lenguaje del amor del contacto físico nos ha tenido sorprendido sorprendido me ha dado sorprendido otro día más blanca editora porque estoy tratando mucho más de lo que he pensado en editar este vídeo pero no pasa nada no lo que quería decir es que quizás en el caso de que existan los lenguajes del amor realmente puede pasar que el lenguaje del amor de su mujer realmente sean los actos de servicio el suyo el contacto físico puede pasar pero viendo un poco el patrón a donde suele llevar esta teoría este hombre sospechoso ¿sabes lo que quiero decir o no? y también quiero decir una cosa vamos a imaginarnos que realmente en este país de maravilla que vive Gary Chapman en el cual su mujer tiene el lenguaje del amor de los actos de servicio y él el del contacto físico vamos a imaginarnos de que es real aún así él como persona adulta y que convive con otra persona tiene ciertas responsabilidades en las cuales también están incluidas las domésticas no porque tu lenguaje sea el contacto físico ya puedes olvidarte de todo esto eres un adulto funcional has de llevar a cabo aquellas responsabilidades propias de un adulto funcional y creo que del enfado se me ha caído un pendiente dicho esto quiero volver a todo este tema de su ideología especialmente lo de sus ideas homófobas porque joder Chapman para ser una persona que hablas del amor sientes odio por gran parte de la población te lo voy a decir cuando una madre en 2013 le pidió asesionamiento porque había descubierto que su hijo era gay él respondió la decepción es una emoción es que no puedo leerlo de verdad uff vale la decepción es una emoción común cuando un padre oye a uno de sus hijos indicar que es gay los hombres y las mujeres están hechos el uno para el otro es el diseño de Dios amamos a nuestros hijos pase lo que pase expresa tu decepción pero deja claro que le quieres y que le seguirás queriendo pase lo que pase también te pido que le pidas a tu hijo que lea seriamente y o que hable con un consejero para intentar entenderse mejor a sí mismo sin dejar de afirmar tu amor Gary tu respuesta en esta situación tendría que haber empezado y terminado en lo de amamos a nuestros hijos pase lo que pase punto final ya está una persona gay no necesita leer para entenderse mejor lo que pasa es que tú necesitas ser menos homófobo y punch en otra situación similar explicó que cualquier padre sentiría un shock y muchísimo dolor al descubrir que su hijo no es hetero pero que el deber de ser un buen padre cristiano es demostrarle que le quiere pero a la vez que no aprueba su estilo de vida bueno a ver ignorando que le llama estilo de vida o una sexualidad que eso ya es pura ignorancia yo me pregunto así que haces un libro que vende un montón de ejemplares te llenas los bolsillos con esta teoría del amor y aún así no apruebas que una persona ame a otra el amor no es pecado punto final y el hecho de que una persona ame a otra no es por causarte un estado de shock ni ninguna decepción no eres el centro del mundo de verdad pero yo tampoco no pasa nada muchísimas gracias por venir a mi tech talk uno de los problemas que yo le veo a todo esto y esto es opinión mía es decir la fuente es mi cabeza es el hecho de que tu relación de pareja en el caso de tener hijos también tu familia tu religión tu psicólogo etcétera que todo esto esté concentrado en un mismo sitio es algo que puede llevar a la manipulación y al control y además de una forma muy efectiva entiendo que uno de los principales objetivos de una institución religiosa sea la cohesión de su comunidad pero que todos estos elementos de tu vida que son los pilares de tu existencia se apoyen sobre un solo pilar en este caso la iglesia es muy peligroso porque si ese pilar se desmorona o tú te apartas de la iglesia te quedas sin nada y en el caso de que quieras seguir y ese pilar se vuelve nocivo para ti al final todos esos elementos que hemos comentado que se apoyan sobre ese pilar también se van intoxicando no sé si me he explicado bien pero opino que lo mejor es que todos esos elementos tan importantes de tu vida como la familia el psicólogo tu pareja tu religión sean independientes en uno del otro como mínimo esa es mi opinión hola soy Blanca Editora otro día como podéis ver porque no hay forma de que acabe de editar este vídeo pero es que he encontrado una cosa muy interesante que no os podía no explicar y es que hay un estudio que os pondré ahora mismo en pantalla que explica que estos supuestos lenguajes del amor no es algo tan novedoso como los ha hecho creer Garit Chapman que realmente ya lo habían hablado otros psicólogos e incluso algunos filósofos griegos y que pueden formar parte de otros tipos de amor que se comentaron durante los años 70 los actos de servicio podrían formar parte del amor agápico creo que se pronuncia es este amor como más de sacrificio por así decirlo después el amor erótico o íntimo que sería el contacto físico y después también tenemos el amor más filial o el más de apoyo que podrían ser también los actos de servicio o las palabras de afirmación o sea me ha parecido muy interesante y no podían explicaroslo sabiendo todo esto que os he comentado quizás os enfada un poquito más todavía que este hombre homófobo, machista etcétera se ha hecho oro promoviendo sus ideas el libro de los cinco lenguajes del amor con ejemplos casos de estudio y explicaciones como las que os he comentado ha vendido más de 20 millones de ejemplares vais a tener unas portadas propias del típico meme de Facebook de las amigas de tu madre pero bueno da igual el diseñador gráfico está de vacaciones ese día y como resumen quiero decir que tal y como ha explicado muy bien la podcaster Estela Garmino la forma en la que ha diseñado Chapman su teoría está un poco regu porque los actos de servicio como hemos visto se pueden volver misóginos y se pueden volver una forma de control el contacto físico puede ser coaccionante y peligroso las palabras de afirmación según este hombre son solo para las parejas blancas y heteros porque como no aceptamos el estilo de vida de las personas homosexuales no aceptamos el hecho de que también se pueden decir palabras de amor y cariño el tema del tiempo de calidad es algo obvio ya que todo el mundo quiere pasar tiempo con aquellas personas que quieren no solo la pareja sino también amigos madre, padre, familia hermanos, etc. y los regalos no tienen por qué significar amor y además puede poner muchísima presión a esa persona que quizás no es tan pudiente económicamente si su pareja le comenta que su lenguaje del amor es solo su regalo sabiendo todo esto ya podemos ver ciertas fisuras en esta teoría pero es que además hay varios investigadores psicólogos científicos que dicen que esta teoría no tiene ninguna base científica ni tampoco empírica un estudio de 2016 de la universidad de Kentucky decían que que a los sujetos que estudiaron les parecía más importante que una pareja hiciera el esfuerzo de conocer a su círculo más cercano o hablar como era la mejor forma de solucionar conflictos y discusiones que cualquier otro lenguaje del amor que propuso Chapman además estos dos ejemplos son dos acciones que no acaban de encajar muy bien con los rígidos límites de esta teoría de Gary Chapman digo rígidos específicamente porque varios investigadores creo que lo etiquetarían de esta forma ya que explican que nadie quiere y yo añado que nadie debería sacrificar los otros lenguajes del amor por tener uno principal cuando le preguntaron a diferentes especímenes no como se les dice a los usuarios que participan en este tipo de experimentos bueno cuando les preguntaron a diferentes personas que puntuaran estos cinco lenguajes del 1 al 5 a los cinco lenguajes les daban entre un 4 y un 5 de puntuación porque todo en una relación sana es importante incluso más allá de esta lista de cinco tipos de acciones para mostrar tu amor otros ejemplos que pone la antropóloga del Kinsey Institute Helen Fisher son ser amable con tu suegra o con su familia llegar puntual a los sitios crear intereses juntos aprender cosas juntos hacer cosas novedosas juntos quiero decir ya es totalmente diferente una persona de otra pues imagínate la unión de dos personas diferentes en una pareja estas dos miembros de la pareja han crecido diferente priorizan cosas diferentes nos comunicamos de forma diferente tenemos grados de sensibilidad diferente ¿cómo vas a hacer solamente cinco cajitas que incluyan estas infinidades de diferencias? otra vez es una forma muy simple de ver las relaciones además también opino que lo chulo del amor y de las relaciones es que no son cosas vígidas con el tiempo no solo cambias tú como persona y tu pareja como persona sino que además la relación también cambia no es estática sino que fluye y ponerlo en cinco cajitas tan claustrofóbicas hace que pierda un poco la gracia de enamorarse de una persona ¿no? bueno según esta teoría cuanta más coincidencia de tus lenguajes del amor con las de tu pareja más felices se supone que sois ¿no? pues no la verdad es que no hay otro estudio que indica que realmente no hay relación entre la coincidencia de los lenguajes del amor y el grado de satisfacción en una relación es decir quizás hay parejas que los dos tienen el lenguaje del amor de el contacto físico me lo invento pero que son súper tóxicos o que son súper infelices en esa relación y lo contrario también puede suceder es decir que dos personas tengan el lenguaje del amor diferente y en cambio se lleven súper bien y sean súper compatibles no porque tu pareja y tú no compartáis el mismo lenguaje del amor significa que vuestra relación se vaya a la mierda este estudio examinó a más de 60 parejas heterosexuales pero en este caso creo que en el caso de hacer un estudio con parejas no heteros saldría un resultado similar por no decir igual bueno pues este estudio concluyó que más de tres cuartas partes de los participantes determinaron implícitamente y con precisión el lenguaje amoroso de su pareja pero esto no correspondía con una mayor satisfacción en la relación conyugal por lo tanto la alineación del lenguaje del amor y o el conocimiento del lenguaje del amor de tu pareja no mejoraron significativamente la satisfacción de la relación pero es plausible que la voluntad y la capacidad de expresar comportamientos relevantes si lo hagan lo importante aquí es que tu pareja y tú mostré ese efecto el uno por el otro y que lo hagáis de forma regular dentro de vuestra realidad vuestras dificultades vuestra situación vuestra movida y puede ser que toda esta idea de los cinco lenguajes del amor pueda darte las palabras necesarias para expresar tus necesidades es decir puede ser una herramienta muy útil para poder verbalizar lo que sientes pero no lo es todo y además aparte del contacto físico el tiempo de calidad los regalitos las palabras los actos de servicio etcétera también se necesita la comprensión la honestidad la comunicación la intimidad la resolución de conflictos etcétera a veces no es tanto cómo expresas tu amor hacia la otra persona sino cómo resuelves ese conflicto o esa diferencia que tienes con tu pareja quiero decir hay personas que quizás necesitan resolverlo al momento básicamente hablarlo y como olvidarse ya otras que no otras que quizás se aíslan y se quedan calladas durante un rato para procesarlo todo y después arreglarlo como es mi caso cosa que se suele confundir muchísimo con la llamada el ley del hielo creo que se llama que es esta etiqueta que se usa para aquel comportamiento que consiste en ignorar rechazar evitar emocionalmente y conscientemente a tu pareja cosa que es un comportamiento muy nocivo además generalmente se hace con el objetivo de hacerte daño pero no es lo mismo y lo digo para que os sintáis bien porque a mí cuando leí esto me sentó fatal porque digo yo hago eso pero realmente no lo hago para hacer daño no hago para justamente lo contrario para no hacerle daño no es lo mismo que tú necesites que tu pareja o la persona con la cual estás enfadada te dé tu espacio te dé tu tiempo te dé tu silencio y tiempo a solas para poder entender cómo te sientes y así poder verbalizarlo mejor lo dicho no es para hacerle daño sino todo lo contrario es para poder solucionarlo bueno da igual no sé por qué he empezado a hablar de esto la cuestión la idea de que tu forma de comunicarte no solo la forma de comunicar el amor sino de verbalizar tus sentimientos tus opiniones tus preferencias tus críticas etc pues esta forma de comunicarte puede ser diferente entre una persona y otra está de putis pero la clasificación entre cinco categorías es quizás lo que chirría un poquito de hecho la investigadora del estudio de la psicología popular a través de una lente científica evaluación de los lenguajes del amor desde la perspectiva de la ciencia de las relaciones de la universidad de toronto explica que lo mejor es que sustituyas la metáfora de los lenguajes del amor por la dieta del amor ya que al igual que la nutrición es algo importante tener una dieta equilibrada con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita pues en el amor un poco lo mismo o sea de tener una nutrición amorosa equilibrada esta metáfora personalmente me parece aparte de poética y súper cercana me parece que lo explica súper bien porque escoger un solo lenguaje del amor que se supone que es tu prioritario que es lo que proponía Chapman se puede quizás equiparar a cuando te das un atracón de comida tal en navidad o cuando sea quizás eso está bien para un día pero lo mejor para el día a día es equilibrarlo por ejemplo hay una persona que dice yo es que solo recibo el amor por contacto físico únicamente tu pareja te abraza te coge de la mano te besa no sé qué y te esfuá me siento súper querida pero realmente te faltan muchísimos otros más nutrientes en tu dieta amorosa al igual que hay que comer y nutrirse de carbohidratos frutos, verduras vitaminas, etc pues también en una relación hay que cultivar los hábitos de alimentación y cultivar los actos de servicio las palabras de afirmación los regalitos el contacto físico el tiempo de calidad aparte de las muchas otras categorías que hemos mencionado pero que no existen y que no encajan con el modelo de Chapman y ahora sí lo vamos a dejar aquí si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros y darle like comentar lo que queráis si tenéis alguna otra idea de otro vídeo hacérmelo saber espero que os haya gustado muchísimo si es así podéis seguir todo lo que hago en otras redes sociales como por ejemplo TikTok, Instagram el podcast no te lo habías preguntado en Podimo por cierto para quien no lo sepa Podimo es una plataforma de podcasts brutal a mí la verdad es que me encanta tiene contenido para todos los gustos tiene cultura true crime misterio ciencias entretenimiento conversacional etc es una pasada a mí de verdad os lo digo de verdad que me encanta pero sí que es cierto que es de pago 5 euros menos de 5 euros al mes sé que para algunas personas es un gasto importante por eso yo justamente sigo haciendo contenido gratuito en otras plataformas pero sí que es cierto que gracias a oportunidades como Podimo es la forma que tenemos los creadores de contenido de continuar haciendo contenido básicamente porque además bueno pues hemos de comer de algo yo personalmente de pagar una cuota de autónomos cobre o no cobre ese mes que además cuesta prácticamente la mitad de mi sueldo de otro trabajo que tengo con lo cual pues Podimo es una oportunidad muy buena para mí y para otros creadores de contenido que además nos da un espacio personalmente que a mí me parece súper libre súper creativo súper bonito a mí yo la verdad es que es uno de los proyectos que más me están gustando últimamente dicho esto entiendo que haya personas que no se lo puedan permitir y por eso os traigo 30 días gratis de la plataforma con el enlace que os dejaré en la descripción es importante que si queréis apoyar mi contenido la primera cosa que cliquéis al darle a ese enlace sea mi podcast no te lo habías preguntado porque si no no sé qué cojones hace con la contabilización que es una movida dicho esto pasamos a la promoción de mi libro y también en mi libro lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas llenito de salseos históricos artísticos vintage y ahora sí un patunet y adiós